Si tienes un mando de Xbox Series X o Series S, este es el accesorio perfecto para disfrutar del mando con tu teléfono. Además, también tenemos por aquí la versión para el DualSense, el mando de PlayStation 5. Ya que teniendo uno de estos dos mandos, no será necesario comprar un gamepad específico para el teléfono, ya que son totalmente compatibles con teléfonos Android y con el iPhone, conectándolos mediante Bluetooth. Simplemente tenemos que ajustar la abrazadera al mando. Acoplar nuestro teléfono y ajustar el ángulo de inclinación como nos sintamos más cómodos. Y eso es todo. Todo queda muy estable y bien sujeto. Sin duda lo mejor es su precio, ya que por unos 4 o 5 euros o dólares podremos convertir nuestro mando en una potente consola portátil y disfrutar de juegazos como el Call of Duty Mobile, King of Fighters All-Star, Horizon Chase y muchos otros, o juegazos clásicos a través de emuladores, o juegos en la nube de servicios como Xbox Game Pass, GeForce Now. Tienes el enlace de los dos modelos abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 You